aquí está muy rico y mira para allá y de una meta de likes así gordito como estamos en donde quizás no estemos gorditos oye tengo mucha hambre espérate me voy a comer estos cereales yo que rico de bebida y dios mío y aquí hay una sopa y te comiste el país no era una sopita me parece espartor que pesaste mucho que rompiste el piso espartor no te parece que hemos comido últimamente muchas cosas muchas cosas en serio te parece empezando a 150 kilos como tanto pensamos ya tanto estamos morditos mira 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 esto no saltas y rompenlo debajo pero ponlo por favor no rompas así tu casa mira lo que haces mira lo que haces con tu casa por cierto por qué ensucias tu piscina por qué es así que cochino hay otra vez no hay que saltar no hay que saltar ya me di cuenta oye por cierto sigo teniendo mucha pero últimamente tenemos mucha mucha hambre espartor ahí hay bebida más bebidas A ver, a ver, a ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No salte! ¡Échate! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no lo que haces! A ver, ve, ve, ve algo ¡No sale, ah! ¡Mira, hay bebida de Enderman! ¡De Creeper! ¡De Reston! ¡De oro y de diamante! ¡Has visto! Diamante, oro, slime, Enderman Y Creeper rojo ¡Ese es un Slime! ¡Ese es un Creeper! ¡Ah, no! ¡Sí es Slime! ¡Es un Slime! ¡Es un Slime! A ver, Creeper Cola ¡Ese es Creeper Cola! ¡Ese es Ender! ¡No sé, la verdad! ¡Pero no hay nada! ¡Está vacío ya! ¡Ya no lo acabamos! ¡Me estuvo muriendo de hambre! ¡Mura! ¡Ya sé! ¡Tú no tienes nada en tu bolsillo! A ver, revisa en tu bolsillo ¡Revisa, revisa! ¡Revisa, revisa! ¡Ah, mira, tengo! A ver ¡Sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Esto, esto! ¡Ah! ¡Te quedaron dos! ¡Va! ¡Uno para ti y uno para mí! ¡Va! ¡Ay, Dios! ¡Qué rico! ¡Pero ya no tienes más! ¡No! ¡Dibes tener más! A ver, mira, mira Vamos a ver tu casa Vamos a ver ¿Tienes aquí? ¡Uy! ¡Mira! ¡Esta hamburguesa que está hace muchos días aquí! ¿Y tu estómago? ¡Ay! Sabe un poquito mal Pero la verdad es que tiene comida ¡No! ¡No, no, no! A ver, acá tenemos algo ¡Uy! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Mira lo que hay aquí! Bueno, imagínate que lo sacaste No hay nada más A ver Por acá arriba En realidad me lo comí ¿Cómo? ¿Cómo que te lo comiste? ¡Sí te lo comiste! ¡Me estoy muriendo de hambre! Pero ya no hay más comida Ya no tienes más comida Yo también tengo mucho hambre ¿Cómo no vas a tu casa? Mi casa tampoco hay comida Vamos a la casa de Feña Y a la casa de Teño A ver si hay comida Va, 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 va Yo tengo la llave Va, va, va Corre, corre, corre Va, va, va Entra, entra, entra A ver, abre, abre, abre La casa aquí ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! A ver, vamos a ver si hay comida aquí Ahí Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Comida! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Comida, comida, camina! ¡Sí, comida, sí, comida! ¡Canabras, cuento! Esto es sal y pimienta Cuidado La sal y pimienta No te la comas, por favor Te vas a terminar muriendo ¡Ay, Dios! Vamos a la casa de Termi Vamos a la cama de Termi A la casa de Termi A ver, a ver, corre, corre, corre Ven conmigo ¡Ay! ¡Ya no puedo ni caminar bien! ¡Ya no puedo ni caminar bien! ¡Ay! A ver aquí ¡Me cuesta, me cuesta! ¡Me cuesta! ¡Esperame! ¡Termi! No está Termi ¡Ay, la naranja y la manzana! ¡Ay, viene, viene por acá más comida! ¡Ay, cañira! ¡Ni, mi, 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 mi! ¡Ora! ¡Ni, mi, 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 mi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Todo, todo! ¡Ni, mi, 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 mi! ¡Uy, mi, mi, mi! ¡Me lo como todo! ¡Me lo como todo! ¡Me lo como todo! Por acá debe haber más comida No hay más comida Bueno, eso está vacío Siempre lo tiene vacío ¡No hay más! ¡No hay más comida! ¡Vamos a la tienda! ¡No hay más comida! Acuérdate que la tienda todavía no abre Dice que estaba a punto de abrir Pero todavía no abre Y ya no hay comida ¡Spartor! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Sabes quién nos puede ayudar? ¿Quién? ¿Sabes quién nos puede ayudar? La roja te mataré Ya, por favor Oye, ¿tú crees que ella tenga comida? Y si le pedimos a ella comida ¿Sí, verdad? Y si le pedimos un hechizo Para que... O sea, le pedimos algo tipo Que decir Deseo unas donas Y aparezcan Yo digo que en vez de pedirle deseos Y eso y hechizos así Le pedimos nada más comida Yo creo que debe tener comida Porque esta bruja debe tener... Ay, Dios mío Me cuesta caminar, ¿ah? Ay, espérame Ay, no No Corre, corre Vámonos Vámonos Ay, Dios mío Oye, por cierto No te he presentado a una nica Hazme acordar para luego presentarte Ay, es cierto Sí Me dijiste que solamente sale en las noches Así, ¿eh? Como ese día Ahorita no sale Pero pues Vamos a hablarle a la bruja Vamos, vamos, vamos ¡Bruja, bruja! ¡Bruja, piruja! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, morita? Ey, hola, Esparto Ay, ¿qué les pasó? ¿Qué ha pasado? Se han comido un camión Lo intenté, pero... ¿Cómo? No cabía ¿Cómo te comiste un camión? Es decir No, no nos comimos ningún camión No nos comimos ningún camión Tema Lo que pasa es que tenemos mucha hambre Y veníamos a ver si te sobra algo de comida Ustedes no creen que se han pasado ya con la comida De hecho, ya no deberían comer más Miren todo No, estoy pesando ligero Soy peso pluma 60 kilos Sí, mira, están muy chiquitos Sí, eso Mira, puedo saltar A ver, salta Ya A ver No saltaste, niño Ahí va Uno Dos Listo Oh my god Esparto Ay, a ver Ok Siento que tienen un serio problema Así que voy a tratar de ayudarlos Obviamente con comida, ¿no? Con comida Escúchame Vamos a hacer Vamos a hacer esto En mi cofre Tengo por allí Búscalo Esparto Una Unas galletitas especiales Que van a hacer que su vida se mejore Así que Agárralas Que coman a los dos juntos Y diviértense con eso Que siento que les va a ser muy bien Puedes llevarte la espartona Afuera de mi casa, por favor Pero agárralas Está diciéndote a la bruja Que la lleves afuera Es que mira Si salto No Lo rompió Perdón, bruja Ahorita lo repara Espero que sí lo repare Porque la verdad es que Me voy a enojar mucho Y te voy a lanzar muchos hechizos Y no te vas a repetir Mira, mira Mira cómo rompo la puerta Pum Te juro, Tema Que te voy a reponer la puerta Y lo voy a hacer Que te ponga la puerta Espero que sí Ah, mira Ya me la puso ¿Por qué así se hizo, tonto? Nos está comiendo Nos está dando comida Tenemos poderes Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver Ponla ahí Vamos a comer Porque tengo mucha hambre Ya, por favor A la cuenta de tres Lo comemos Toda la mitad Y la mitad Tres, dos, uno No, 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 no Ay, qué rico Ay, ay Espartor feliz Espartor feliz Oye, pero 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 ya no tenemos más comida Espartor Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Ya no tenemos más comida Estamos Oye, Espartor ¿Sientes algo raro? Mira No te Ay Espartor 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 ¿Mora? ¿Mora? Ay, 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 ay ¿Qué pasó? Mora Me siento raro, Mora Siento como he bajado kilos ¿Estás más delgado? O sea, estás gordito aún Pero estás más delgado ¿Qué te pasa? Mira Yo estoy más Más larguerucha Y todo ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? Nos está viendo la bruja Ven, sígueme, sígueme, sígueme Ven, ven, ven Corre, corre, corre Espérate que yo aún tengo No sé Parece que el efecto De las galletas Que le puso a la bruja Parece a uno Afecta mis piernas Oye Yo creo que Algo tenía esas galletas Y por eso Estamos poniéndonos Así ¿Te imaginas Que esas galletas Tengan poder de desaparición Y ahorita Nos vamos a desaparecer Y nos vamos a adelgazar Cada momento Más rápido, más rápido ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste Otras galletas? Las galletas que sobraron Cómelas, cómelas Cómela, cómela Cómela Ay, qué rico Ay, Dios mío Ay Oye, pero Tenemos que ir a descansar No vaya a ser que Nos desmayemos En plena pista Perdón, apartor 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 Oh, no Mora Ay, apartor Mora, muera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, estamos en medio de la pista Apartor, levántate, levántate Ay, estamos en medio de la pista Adelgazaste más Mira cómo estás Sí Y yo estoy más delgada igual Pero soy bonita No, 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 no Cada vez Cada vez que sentimos esto de aquí Esto raro Nos volvemos más No sé Más delgados Nos vamos a adelgazar tanto Apartor Que nos vamos a volver Una calavera ¿Te imaginas? Calavera de Apartor Y Mora No, no, no Tengo muchos amigos Ven, ven, ven Salgamos Salgamos, salgamos Ven, ven, ven Al menos ya alcanzamos En las puertas Al menos ya No nos hacemos daño Pero Apartor Apartor Y cuando Cuando alcancemos tanto Vamos a desaparecer Tu papá no te va a ver Tu papá no te van a ver Los míos tampoco Y Y Nick Mimo me va a ver ya Porque voy a desaparecer Ay no Apartor Ay no otra vez Apartor Apartor Ay Dios ¿Qué pasaba? Ay ¿Qué? ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Mira! ¡No! Voy a desaparecer ¡No me voy! ¡No! ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Mora! Creo que voy a desaparecer ¡Mora! ¡No! ¡Spartor! Si adelgazamos más Ya no vamos a aparecer más Espartor Estamos muy muy delgados Oye Oye Más bien Ya tengo Ya tengo la altura Para subir al tobogán Pero Espartor ¿Cómo vas a subir al tobogán? Si ahorita Nos pasa otra vez Y desaparece Ya no puedes adelgazar más Mira lo que somos ¡Ah! Espartor No Tienen que dejar likes Para salvarlos Por favor Dejen likes Y ya no coman Como nosotros Así Por favor Por favor Sálvennos Dale Y ya no Ella no Sí Por favor YO